Bienvenidos a Digitalento, herramientas prácticas para profesionales que quieran tener éxito a la hora de atraer y de tener talento. Y hoy vamos a estar hablándoles especialmente a esas personas que tienen la potestad de contratar, gerentes de contratación, personas que toman la decisión final de la contratación. Puede ser un reclutador, puede ser un técnico de selección, puede ser un gerente de recursos humanos, puede ser un gerente de unidad, puede ser un dueño de negocio. Todas estas personas pueden ser personas que tomen la decisión. Si tú tomas una decisión de reclutamiento, quiero que sepas lo que se llaman las habilidades blandas y la importancia que tienen las habilidades blandas y cómo podemos discernir las habilidades blandas en un proceso de entrevista de trabajo. Las habilidades blandas son las diferentes habilidades que tiene la persona que no necesariamente tienen que ver con lo técnico. Lo que en inglés se llama los soft skills, los hard skills o los technical skills son las destrezas técnicas. El conocimiento, la experiencia en específico que tenga sobre una materia, pero nada de eso son las habilidades blandas. Las habilidades blandas tienen que ver con tus destrezas de comunicación, destrezas de liderazgo, tu manera de que tú resuelves conflictos, resuelves problemas. Todo esto son lo que son las habilidades blandas. Las habilidades blandas, en un estudio que hizo Deloitte, el 93% de los profesionales le dan un peso casi igual a las habilidades técnicas o las habilidades duras. Así que es bien importante que sepas que las habilidades blandas en el mercado de hoy son bien importantes y te permiten tener un terreno fértil donde invertir, donde desarrollar un candidato y que tú puedas entonces moldear ese candidato y tú tengas realmente el retorno que deseas tener del talento que estás reclutando. Así que las habilidades blandas son súper importantes. ¿Cómo las podemos identificar en un proceso de entrevista? Te quiero dar algunas recomendaciones sobre esto. Lo primero que te voy a hablar es que existen tipos de preguntas que nos ayudan a lograr identificar estas habilidades blandas. Las preguntas situacionales en donde nosotros ahora vamos a poner al candidato en el spot. Lo vamos a poner en una situación que tiene que resolver en el momento, en una pregunta y la contestación tiene que ser el resultado, la resolución de ese problema que nosotros le estamos dando al momento. Y tenemos entonces las preguntas de comportamiento y las preguntas de comportamiento el candidato nos muestra a nosotros cómo se comportó en el pasado en una pregunta que nosotros le podamos hacer. Así que tiene que ser una historia de éxito del pasado del candidato. Bien, dicho eso, nosotros vamos a utilizar seis habilidades blandas para este video. Hay muchas más. Voy a dejar un enlace en la parte de abajo para que puedas ver más habilidades blandas y más preguntas que puedes utilizar. Y quiero dejarte saber algunas preguntas que puedes hacer para identificar las habilidades blandas del candidato. Por ejemplo, cuando estamos hablando de lo que es la comunicación, que es una habilidad blanda muy importante, las destrezas de comunicación del candidato, preguntas tales como, háblame un poco de ti, ya nosotros podemos identificar las destrezas de comunicación del candidato. Pero si queremos entonces ir un poco más allá, le podemos decir, por ejemplo, ¿cómo tú le dirías a un niño pequeño a qué te dedicas? Esa es una pregunta en donde tienes que la persona tiene que simplificar de una manera drástica a qué se dedica la persona y por lo tanto vemos la manera en que la persona en efecto puede comunicar a una audiencia que no necesariamente es una audiencia que no entiende cómo puede simplificar o resumir la comunicación. Lo segundo es, por ejemplo, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es muy importante y podemos medir el trabajo en equipo de la persona haciéndole preguntas tales como, ¿tú prefieres trabajar solo o prefieres trabajar en equipo? También le podemos entonces hacer preguntas ya más de comportamiento, de cómo has logrado aumentar la cohesión de un equipo de trabajo, cómo has logrado un equipo de trabajo que esté en desacuerdo, cómo has logrado que puedan estar en acuerdo. Bien, entonces esas destrezas también nos hablan un poco sobre la capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo de ese candidato. El liderazgo, nosotros podemos medir el liderazgo preguntándole simplemente cuál es su título de liderazgo y que nos hable un poco sobre situaciones en donde la persona ha tenido que ejercer su liderazgo. Preguntas tales como, por ejemplo, las personas te están renunciando en tu trabajo, ¿qué haces? Tienes una situación en donde las personas ahora están tomando la decisión una tras otra de renunciar al trabajo, ¿qué harías en ese momento? Una pregunta situacional que la persona tiene que en ese momento, basado en sus destrezas de liderazgo, contestar una respuesta y esa respuesta te va a arrojar luz a ti si en efecto la persona tiene destrezas o no tiene destrezas de liderazgo. Al igual que lo que es resolver problemas, resolver problemas, podemos hacerle preguntas del pasado de cómo has tenido un problema difícil que has tenido que resolver, alguna vez has cometido un error, cómo lograste remendar ese error. Resolver problemas, lo que es el manejo del tiempo, el manejo del tiempo, le podemos preguntar qué herramientas utiliza para el manejo del tiempo, pero también le podemos preguntar, cuéntame de algún deadline que te hayan dado en el pasado, alguna meta que te hayan dado que no hayas logrado cumplir, qué pasó, por qué no la cumpliste, y entonces ahora la persona te puede identificar en el pasado alguna meta que tenía, alguna fecha límite que tenía de algún proyecto, que no logró cumplirla y que ha hecho para mejorar ahora sus destrezas de manejo del tiempo. Todo el mundo comete errores y cuando tienes personas que te dicen, no, no, es que yo siempre he cumplido con las metas, pues ahí tienes una alerta roja en esa entrevista. Por último, servicio al cliente, puede hacer una pregunta de comportamiento, que hable, háblame de algún momento donde hayas tenido un cliente molesto, cómo lograste revertir la situación, cómo lograste neutralizar la molestia de ese cliente, y cómo lograste que saliera contento. Entonces ahora tienes que buscar una historia en el pasado donde hayas tenido que tener una interacción con un cliente molesto. Y esas preguntas nos permiten que tener una exposición del candidato, podemos escuchar y podemos ver realmente cómo las ha manejado en el pasado, si tiene o no esta destreza. Muchas veces cuando se le hace difícil identificar estas historias, que yo recomiendo que le podamos dar un momento porque muchas veces está nervioso, pero si realmente no identifica la historia, o podemos discernir que la persona está inventándose la historia, pues ya sabemos que no necesariamente tiene esas habilidades. Así que estas preguntas te pueden ayudar a ti a discernir sobre todo esas habilidades blandas que son tan importantes en la era de hoy, especialmente si vamos a invertir en esta persona, vamos a desarrollar a esta persona, vamos a incluirla dentro de nuestra plantilla de empleados, va a ser parte de la cultura organizacional. No queremos gente que no tenga habilidades blandas, que vengan a contagiar la cultura organizacional, o que se vendan muy bien en entrevistas, pero de momento cuando llegan a ejecutar el trabajo realmente no tenían esas habilidades. ¿Cómo podemos minimizar ese riesgo? Con preguntas como esta. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, en la parte de abajo en los comentarios nos la puedes hacer, al igual que si estás haciendo algo para poder medir esas habilidades blandas en el proceso de entrevistas, déjanos saber en la parte de abajo para continuar aprendiendo y que podamos publicar esta información a reclutadores, técnicos de selección, dueños de negocios, gerentes de contratación que están teniendo éxito hoy en día en atraer talentos. Recuerda que el talento que estás buscando sí existe, solamente tienes que saber cómo encontrarlo.